Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Las imágenes de este video son dibujos creados por Reina Turca Novelas y son de nuestra propiedad. Mostramos lo ocurrido en la serie, con comentarios, críticas y opiniones. Aquí tenéis el avance 2 del episodio 80 de Yali Kapkini, de su tercera temporada. Solo puedo decir, wow, tremendo avance, se pone interesante. El avance comienza con Seiran y Ferit yéndose de la mano, pero cuando creíamos que Diyar ya tendría orgullo y no estaría ahí para Ferit, nos equivocamos y ahí sigue. Escuchamos como Diyar le dice a Ferit que entonces el de verdad quiere proteger a Seiran en la mansión, ¿verdad? Ferit sin pensárselo le responde que sí. Y ya vemos cómo están dentro del coche de Ferit, y Diyar le dice que no puede proteger a Seiran para siempre. El muy claro le responde que quien dice eso, como diciendo que sí que claro que la protegerá siempre. Madre mía Diyar, no ve que ella ahora es secundaria, no entiendo, supongo que se convenció a sí misma que Seiran es una amiga para Ferit y por eso quiere protegerla. Y vemos cómo Seiran llega a la mansión con Ferit como antaño, y ambos se miran sonriéndose, supongo que recordando lo diferente que entraron la primera vez juntos. La escena siguiente es anterior a esa llegada a la mansión, vemos cómo Seiran está en casa de su madre en su cama recuperándose, y le cuenta a su hermana que Ferit no pudo decir que si a Diyar, que dejó su boda y fue a salvarla nuevamente. Zuna le contesta bromeando, diciéndole que incluso de su propia tumba saldrá e irá hacia ella diciéndole Seiran. Ella se ríe con la broma. Justo después escuchamos cómo Ferit tiene miedo de que Sinan le haga algo a Seiran, y le dice a Diyar que locos como Sinan hasta matan a sus hijos, y a bebés. Y no se equivoca, porque justamente a continuación vemos cómo Sinan se aparece en medio de la noche en la habitación de Seiran como un loco, la despierta y le dice que calle. Ella grita fuertemente papá, y parece que Ferit es informado de lo ocurrido, porque acude rápidamente en medio de la noche a casa de Esme. Ya por la mañana, la tensión se nota, Ferit está muy molesto porque seguramente le dicen por teléfono que no pueden localizar a Sinan o algo así, porque estrella el teléfono contra el suelo de la impotencia. Delante de él están, Seiran, Abidin, Esme y Gulgun, y Ferit le dice a Seiran que ese hombre quería matarla. Una vez en comisaría, la madre de Sinan se atreve a enfrentar a Seiran y su familia y le grita que se merece todo lo que le pasó, y los agentes se la llevan. Más tarde ocurre algo raro en la mansión, porque Kazim vuelve a ser protagonista. Esta vez delante de todos, monta un espectáculo y dando una cuenta atrás, 321 le muestra un anillo a Esme. Hago un inciso antes de la sorpresa que llega. Vemos cómo Diyar si os fijáis, está ahí, entre la familia, o sea que ahora la mansión va a hacer un jaleo con novia y exmujer allí. Pero, ¿quién llega en ese momento? Sorprendentemente llega el más esperado, el abuelo Halis llegó imponiéndose como siempre. Llega de sorpresa gritando que qué pasaba allí. Todos se quedan con la boca abierta, claramente no lo esperaban. Y Halis les dice que Halis Saga aún no está muerto. Madre mía, la cara de Abidin, ¿cómo reaccionará? Escuchamos que Halis da un discurso de unión familiar, diciendo que aceptarán los errores y las buenas acciones de cada uno. Y para finalizar, vemos cómo los Seifers se unen de nuevo, parece que aún como amigos. Nos muestran cómo Ferit le da la mano a Seiran, la lleva hacia su dormitorio, y la hace pasar sonriéndole. Segramente le cederá por un tiempo su dormitorio. Vemos cómo le tiene preparada una ropa de cama blanca y verde, y Seiran entra en la habitación rara, mirándolo todo, pero finalmente vemos cómo está feliz de estar ahí con Ferit. Y así finaliza este avance 2. Genial. Este avance me pareció que estuvo muy animado, y deja unas cuantas dudas. Por ejemplo, ¿cómo reaccionará Abidin ante la vuelta de Halis? ¿Qué le dirá Esme a Kasim? ¿Aceptará de nuevo tratar con él por su embarazo? ¿Diyar visitará la mansión como Pedro por su casa, estando allí Seiran? Yo creo que Seiran y Ferit actuarán de momento como si fuesen amigos, aunque una cosa llevará a la otra. Recordemos que Ferit aún no se casó con Diyar, pero aunque ella parece que no quiere dejarlo ir, finalmente verá que no es normal esa protección de él a su ex. Creo que este episodio comenzará a atrapar de nuevo a más seguidores que estaban desilusionados con la trama. ¿Qué pensáis? Déjame tu comentario y dime por favor qué te pareció, y cómo te quedaste. Si te gustó no olvides darme tu apoyo, suscribiéndote y dándole a me gusta. Hasta la próxima.